El plan de vacunación del nuevo gobierno avanza a pasos agigantados. El pasado 31 de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lazo, junto a la ministra de Salud, Jimena Garzón, presentaron el plan de vacunación 900, en donde se plantea inmunizar a 9 millones de personas desde los 16 años en adelante, en los primeros 100 días de gobierno. Ahora, la titular de la cartera del ramo indicó que, luego de los 100 días, es decir, a partir del mes de septiembre, el plan se extenderá hacia la población pediátrica mayor de 3 años. Todos los niños que están en edad escolar con las vacunas Sinovac van a poder ser cubiertos. Desde los 3 años, los niños ya van a poder vacunarse con esta vacuna. Explicó que el objetivo es alcanzar la inmunidad colectiva lo más pronto posible, y en base a los estudios realizados por las farmacéuticas sobre la efectividad de las vacunas en adolescentes y niños, irán actualizando su plan para abarcar la mayor población posible. El plan de vacunación no es una herramienta que va sola en el control de la pandemia, es una herramienta que nosotros vamos combinando con otras estrategias de vigilancia epidemiológica, de cercos epidemiológicos, de testeo. Para el epidemiólogo Alexis Pérez, esta decisión es oportuna, ya que al incentivar el regreso paulatino y voluntario a las aulas, y la reactivación económica de todos los sectores productivos, la prioridad es alcanzar una vacunación masiva que supere el 70% o más de la ciudadanía. Es importante para ir a clases presenciales que estén vacunados. Garzón también indicó que se están negociando 11 millones de dosis más, así como también se gestiona agilitar la entrega de los cargamentos de las vacunas lo más pronto posible, para que el plan pueda funcionar tal como lo planificado por el Ministerio de Salud. Informó Mauricio Sánchez.